Tú y yo, tramo de imágenes, tú y yo, una simple fórmula, tú y yo, camina las hadas de aquí para allá. Tú y yo, unido de pájaros, tú y yo, llegando en silencio, tú y yo, se forma una página, tú y yo, haciendo una fábula, tú y yo, jugamos a un verso sin comas, sin reglas, sin tiempos ni acentos, nos dejamos la noche crecer, comienzan los besos, hacer un intento, la luna es más grande que ayer. Se hunden mis manos a cada momento, encuentro una flor, eres tú, me siento tan cerca, te siento tan dentro, te miro en un radio de luz. Tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de un águila, tú y yo, una simple fórmula, tú y yo, la luz ha nacido ya, tú y yo, el sol viene entrando, deslizas tus pasos y el día se queda, testigo de lo que pasó. Después tu sonrisa, mirando el espejo, recuerdas tu primer amor, es una aventura, rozar tu rodilla, estoy acercándome a ti, te entregas y olvidas, tirado en el suelo, un verso que hiciste de mí. Tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de un águila, tú y yo, una simple fórmula. Es una aventura, rozar tu rodilla, estoy acercándome a ti, te entregas y olvidas, tirado en el suelo, un verso que hiciste de mí, tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de un águila, tú y yo, la flor y la fábula, tú y yo, el nido de un águila, na, 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 na ¡Gracias!